Ya verás que pronto todo volverá a ser como antes de que muriera tu mamá. Tiene mucho que no escucho tu voz. Yo también la extraño. No la puedes dejar sola. Esa niña es tu responsabilidad. ¿Escucharon eso? Esperemos que como dicen estén solo de paso. Llevamos meses buscando y lo único es que el capitán y sus hombres desaparecieron sin dejar huella. ¡Ahí, ahí! ¡Agármala! ¡Vámonos! Tenemos órdenes directos del general. Ustedes obedecen órdenes. Nosotros estamos aquí por el oro. Por favor. No toquen mis hijos. No les diré dónde pueden encontrar el oro. Muertos resucitados los que se nos llevan para decorarlos. ¿Tú lo sabes hacer en la nación? Mi abuelo me enseñó. Él era un okoro. Un resucitador de muertos. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Gracias por ver el video.